¿Qué tal, mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a esta, tu habitación de los chismes. Antes de que comencemos con el noticiero de hoy, te tengo que decir que vaya exitazo el caso criminal que os subí ayer a mi segundo canal. Todavía no te has suscrito, muy mal, te dejo abajo el enlace para que te suscribas ahora mismo. De hecho, pausa este noticiero, te suscribes y luego ya continuamos con los chismes, ¿te parece? Porque si lo dejas para el final, luego se te olvida. Vamos a hablar en primer lugar, si te parece, del San Valentín que ha pasado Kylie Jenner junto a su mejor amiga Anastasia Karanikolaou. Estas dos píldoras se conocen desde que tenían 10 años, ahora mismo tienen 25, así que la cuenta es bastante sencilla, 15 añitos. Llevan ya la una en la vida de la otra. ¿No sabes que yo no me había enterado que la Anastasia Karanikolaou tiene un pitilín? Pensaba que no le quedaba tiempo, porque como está todo el día con el culo junto con la Kylie, pues digo, no le da tiempo a buscar hombres, pero sí. Tiene un novio y de hecho bastante guapetón, se llama Jaden Hossler y es este muchachote que te estoy enseñando aquí en la pantalla. Kylie Jenner por su parte, ya sabes que está soltera y entera, vamos a decir soltera y entera para hacer la rima, pero entera ya te digo yo que no, está bien partida de hecho. Ella ya no está con Travis Scott y yo creo que como para que se fastidie un poquillo para darle un poquillo ahí en la madre, pues ha subido estas fotografías con Stassi a la que ha llamado su San Valentín para siempre, para toda la vida. La gente está un poquito confundida por algo que yo veo bastante normal y bastante habitual, porque yo misma lo hago, bueno, lo hacía antes del COVID, ahora es como que no me fío tanto, ¿sabes? Me he vuelto como más escrupulosa, pero es algo que las mujeres hacemos mucho con nuestras amigas, lo de darnos un piquito, un besito. Anastasia y Kylie se han hecho esta fotografía y hay muchas personas que le están pidiendo a Kylie que por favor salga ya del armario, que se declare como lesbiana o que se declare por lo menos bisexual, le dicen. Claro, porque Kylie está ahí nada más que para hacer lo que vosotros le digáis, ¿verdad? Es algo que como te estoy diciendo creo que es bastante habitual entre las chicas, que somos como más abiertas en ese ámbito, como un poquito más liberales, ¿no? Entre los chicos esto no se da tanto, porque es como que ellos sienten que pierden su machismo, ¿sabes? Gorila, yo no beso, tío. Hay siempre como una especie de idea de machismo en toda esta vaina, es como que, oh, me encanta ver dos mujeres ahí besándose, pero luego entre ellos, uy, no, 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 yo eso no lo hago porque yo soy muy macho. Sabemos todos y todas que esto es así en la mayor parte de las personas y la verdad que a mí me da un poco de asco escucharlo porque es como, ¿pero seréis rabos verdes? O sea, vosotros podéis hacer exactamente lo mismo y esto no implica que tú seas más macho o menos macho o lo que... Pero en fin, que ya sabemos todos cómo funciona el mundo, ¿vale? Parece que hemos evolucionado y que nos hemos abierto muchísimo de mente, pero en realidad yo creo que cada vez estamos más cerrados. Yo no sé por qué suena así mi silla de los chismes. Creo que no voy a tener que mirar los tornillos porque me da a mí que me voy a caer aquí en pleno noticiero. Bueno, Khloe Kardashian subió esta semana estas fotografías que te estoy mostrando en las que a mí se me fueron los ojos directitos a una zona de su cuerpo. Y cuando vi lo que vi dije, esto va a traer titulares. Efectivamente, a ella se le puede ver, no mucha, porque es cierto que no tiene mucha, pero sí un poquito de celulitis y también como de pielecita de naranja o por lo menos textura en la zona de sus glúteos y también de sus muslos. Ya por deformación profesional, ¿sabes? Me fui directa a mirárselo y dije, esto se va a comentar. Y efectivamente ya están absolutamente todos los tabloides llenos con estas fotografías y con esta noticia. Están diciendo que los fans están encantados de que este sea como el año natural de las Kardashian o el año de las Kardashian naturales, mejor lo llamaría yo, ¿no? Porque se están mostrando como muy humanas. Kylie Jenner hablando de cómo se siente el cuerpo posparto, de que le estaba costando volver a su forma de antes. Kourtney Kardashian, ya sabes que volviendo a un cuerpo que la verdad ella no está obsesionada con no comer esto, con no comer lo otro, con ejercitarse un montón, con verse en una talla determinada. Este año está siendo como más abierto, más natural para ellas. Y Khloe Kardashian ahora se suma a este trending subiendo estas fotografías en las que perfectamente podemos ver que no hay edición. O si hay edición, la hay muy poquita. Estas fotografías fueron tomadas por su hermana Kendall Jenner y Coco dice que Kendall es la que mejor conoce sus ángulos. Será porque es modelo probablemente y tiene el ojo hecho ya, por supuesto. Dice la gente que qué bien, que ya se muestra tal cual, que ya no se lo ha pensado dos veces antes de subir estas fotografías. Te voy a decir una cosa, no importa lo sanísimo que comas, no importa el porcentaje de grasa que tú te das en el cuerpo, no importa el deporte que hagas. La celulitis es algo que tenemos la mayoría de las mujeres, pues básicamente porque es genética más que otra cosa, ¿vale? Así que por favor no te obsesiones con esas tonterías. A ver, yo te tengo que ser totalmente sincera porque si te quisiera decir lo contrario, pues estaría queriendo mentirte, ¿de acuerdo? Yo me he quedado bastante patirifusa con este directo de TikTok que ha hecho Selena. No por lo que ella ha explicado, que ha sido algo además, bueno, bastante de valorar. Ya te voy a decir por qué ahora mismo, pero quiero que nos fijemos en su imagen. Ella se ve totalmente cambiada. Yo no estoy diciendo ni mejor ni peor, estoy diciendo que se ve totalmente cambiada. Y a mí me ha supuesto pues bastante sorpresa verla así. Entonces ella parece que se está dando cuenta de que efectivamente se ve demasiado diferente a la imagen que está acostumbrada a darnos. Y por eso ha querido hacer este directo y ha querido meterse en este tema de su evidente aumento de peso. Ha dicho, cuando lo tomo, referente al medicamento para su enfermedad de lupus. Tiendo a retener mucho peso de agua. Y eso sucede muy normalmente. Cuando dejo de tomarlo, tiendo a perder peso. Solo quería decir y alentar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que está pasando exactamente y nadie sabe la verdadera historia. Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar saludable y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que son los que me ayudan. Sin duda alguna, ella con la enfermedad que carga en sus espaldas es infinitamente más importante que prime su salud a su físico, su imagen física. Pero también es cierto que ella lo tiene que estar pasando muy mal con todas estas dificultades porque al fin y al cabo es una mujer que está en el ojo público. Una mujer que está ahí expuesta para que todos y todas opinemos sobre ella, sobre cómo se ve o sobre lo que hace o deja de hacer. Y creo que de alguna manera lo tiene que estar pasando mal, sobre todo porque no es una persona muy fuerte mentalmente. Sabemos que ella ha tenido muchos problemas con su salud mental, de hecho incluso estuvo ingresada, si no me equivoco, le diagnosticaron un trastorno de personalidad múltiple o bipolaridad. No me acuerdo exactamente cuál era su diagnóstico, pero por ahí andaba la cosa. Y entonces es alguien que siempre está como luchando con su psique, ¿no? Así que tiene que ser bastante complicado tener que estar haciéndole frente a todas estas cosas, a la enfermedad del lupus, a su salud mental, a su físico actual. Porque al fin y al cabo no creo que para ella tampoco esté siendo fácil ver que ha dado un cambio tan grande. O sea, tú al final del día te miras en el espejo y sabes perfectamente cuando te sientes mejor contigo mismo y cuando te sientes peor. Y yo tengo la sensación de que ella ahora mismo, por muchos mensajes de positividad que nos esté tratando de dar, no se siente al 100% como ella misma. No sé si a ti te da también esta sensación, pero yo la veo tristona, la veo un poco apagada. Vamos a hablar de la nueva campaña de Skims de Kim Kardashian, porque a mí me encanta como ella va todos los días a Google Trends y dice A ver, ¿de qué se está hablando ahora mismo? Ya sabemos todos, bueno yo me enteré especialmente porque me mandasteis unos mensajes directos a través de Instagram. Si todavía no me sigues, hazlo, te dejo el usuario por aquí por la pantalla durante todo el vídeo. Allí tienes mi proceso de Curio Fitness y también me puedes pedir los chismes que quieres que aparezcan en el noticiero. Y me comentasteis que Estados Unidos pues había derribado varios objetos no identificados, eran al principio, ¿no? Que estaban sobrevolando los cielos de Estados Unidos y de Canadá. Luego ha llegado el presidente Biden y nos ha dicho que no, que solamente eran globos usados con fines de investigación y meteorológicos. A ver, ¿te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Porque hay gente que está diciendo, no es cierto, los aliens ya llegaron. Pero que se tranquilice la mayor parte del mundo porque a ellos los van a dejar tranquilos. Solamente nos van a llevar a los curiositos y curiositas de corazón que no somos unos ofendidos de la vida y que podemos reírnos de todo así en general y tener un buen sentido del humor y una buena actitud ante la vida. A los amargaos y a los... ¡Ah, me ofendo por todos! Tranquilos, ¿qué os van a dejar aquí? ¿Para qué coño os van a llevar ahí arriba para que los amarguéis también a ellos? ¿Que no? Bueno, la cosa es que Kim Kardashian ha estado utilizando la herramienta esta de Trending Topic y ha dicho, pues voy a hacer una campaña de mis bikinis de skin relacionada con los aliens y esto es lo que ha salido. Por cierto, ella se ve imponente. Ahora, hay una fotografía en la que a mí me da la sensación de que también ella tiene cara de alien. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas tú de toda esta vaina que ha estado habiendo con lo de los ovnis. Porque luego me preguntaban a mí y me decían, ¿y tú qué crees, Mark? ¿Crees que esto es verdad? ¿Que han venido los aliens a por nosotros o no? Y yo decía, pues espero que no sea la verdad porque a mí me llevan y la primera, además. ¡Ay, conmigo van a querer perpetuar la especie si es que soy maravillosa! Vamos a hablar ahora de otro ser al que yo creo que querrían clonar. Porque, madre mía, que da para comérselo por los pies y llegar hasta los rizos. Aire Webster Ventolero. Para los amigos, tú sabes que aquí, en Curioseando, todo el mundo tiene su propio mote. Y el San Valentín de la abuela Cris no ha sido Cory Gamble el bombón. Ese es su mote pa' aquí pa' Curioseando. No, ha sido su último nietecito, el Ventolero. Pero ya sabes que Cris Jenner siempre tiene como ese mayor afán, ese mayor cariño por el último que llega a su vida. Su hija preferida, Kylie Jenner, porque fue la última, ¿no? Su nieto preferido, pues el Ventolero. Porque encima proviene de Kylie Jenner y además ha sido el último. Le he regalado un conejito de peluche. Ventolero, se ha enamorado del conejito porque mira estas fotos que no lo soltaba ni pa' atrás. También le he regalado varios ositos de peluche, bueno, ositos, decir ositos, osos de peluche así en tamaño gigantesco. Y varias canastas llenas de chucherías. Que yo creo que Ventolero, con la edad que tiene, pues no le va a poder meter mano a las chuches. Pero sí le va a poder meter mano a Stormi. Ahora, ya la estoy viendo yo ahí delante de la canasta. Stormi, patience, patience. Bueno, hablando de las Kardashian, tenemos que hablar de yema de huevo. Porque la ha vuelto a liar. Tú sabías que aquí cada famoso ha pasado San Valentín de una manera totalmente distinta. Yema de huevo, ¿sabes cómo? Pues con Bianca Censori en la comisaría de policía de West Hollywood. No sabemos por qué. Todavía no se ha filtrado esta información. Yo estoy ya muerta por saber qué carajo es lo que estaba sucediendo. Seguros estaban ahí quejando de algo porque son dos bien quejicas. La cosa es que había un tío con una cámara, un paparazzi, vamos, fotografiándolos. Yema de huevo no se enfadó porque lo estuviera fotografiando a él. Sino porque estaba fotografiando a Bianca Censori. Por mucho que yema de huevo le había dicho previamente. No fotografies a mi esposa, por favor. El tío estaba dale, que dale, que dale. Y al final yema de huevo pues se fue para allá a decirle dos cosas. Ahora te voy a decir algo. Yo he visto estas fotografías. No te las puedo mostrar aquí. Lo siento mucho porque son de paparazzi. Tienen copy. Te voy a dejar el link en la caja de información para que puedas ir a verlas por ti misma. Y me dejes saber qué piensas tú. Porque yo he visto a este paparazzi como muy envalentonado y haciéndole mucho frente a yema de huevo. O sea, no tenía miedo ninguno. Y podía haberle partido tres dientes. Pero bueno, oye, que cada uno reacciona de una manera. Ve a ver esas fotos. Tienes abajo el link. Y vienes a decirme si tú también piensas como yo que este tío ha corrido peligro. Vamos a hablar ahora de la portada de Vogue de Rihanna. Quien no se haya dado cuenta de que esta portada es toda una declaración de intenciones. Es que no tiene ojos en la cara. Tú fíjate, los dos hombres detrás y Rihanna delante. Con una pose así como bien altiva. Pero también con cara de sufridora, ¿eh? Te lo tengo que decir. Ella ha hecho esta entrevista para Vogue antes de saber que estaba embarazada. Y antes de hacer su actuación en la Super Bowl. Lo que pasa es que, claro, la han lanzado ahora. Porque como está en boca de todos después de haber hecho el medio tiempo. Ella dice, no he hecho esto en unos cuantos minutos. En unos cuantos años, más bien, Rihanna. Y lo estoy haciendo por las personas que aman mi música. Estaba hablando de por qué aceptó la oferta para ir a la Super Bowl. Dice, las personas que me han apoyado y me han llevado a este lugar en mi carrera. O sea, que está haciéndolo por sus fans, básicamente. Las personas que me extrañan como músico en particular. Realmente soy yo volviendo al escenario. Un escenario loco para volver, por cierto. Pero realmente estoy haciendo esto por mis fans. Rihanna y Asap han confirmado que ellos estaban, dale que te pego al tema, sin protección ninguna. Porque efectivamente estaban buscando un segundo hijo, pero no ahora. O sea, ha llegado de chiripa. Y es que dice Rihanna que ella no tenía ni idea de que las mujeres son tan fértiles justamente después de parir. Pues precisamente es cuando más fértiles son, según he leído. Así que Rihanna, para la próxima ya lo sabes. Dice Riri que después de convertirse en madre, ella siente que puede hacer cualquier cosa. Y que por eso decidió irse a la Super Bowl después de 7 años sin actuar en directo. Que se fue de cero a todo. Le da mucho miedo el mundo en el que a su hijo le ha tocado crecer. Y que va a hacer todo lo posible por hacer de este mundo, que está bastante podrido, algo un poquito mejor. Pues ya verás ahora cuando te venga el segundo. Y encima, como te toque que sea niña, te vas a cagar. Porque hay que hablar las cosas claras, ¿eh? Las mujeres seguimos yendo. No sé por qué. O sea, porque en realidad no es así. De hecho, es todo lo contrario. Pero como que nos siguen teniendo 100 años por detrás de los hombres. No todos sabemos que nosotras somos lo puto mejor de este mundo, pero... Vale. Estas son las declaraciones que ella le ha dado a Bo. Es legendario. Es todo. Habla sobre convertirse en madre. Realmente no recuerdas la vida anterior. Eso es lo más loco que existe. Literalmente tratas de recordarlo. Y sí, hay fotos de mi vida anterior. Pero el sentimiento, los deseos, las cosas que disfrutas, todo, simplemente no lo haces. No te identificas porque ni siquiera te permites llegar tan lejos porque no importa. Esencialmente, de una persona me convertí en dos. Entré al hospital como pareja. Nos fuimos como una familia de tres. Es una locura. Vestirse para el embarazo fue pan comido. Pero vestirse en posparto, ¿qué diablos haces? La semana que llegué a casa del hospital no era más que sudaderas y sudaderas con capucha. Ella, por cierto, también quiso opinar sobre su propia sesión de fotos. Dijo el 15 de febrero. Mi hijo está tan bien. Ay, Dios mío. Y llegó un fan que se metió con quien no se tenía que meter. Le dijo, ¿Quién dice que un bebé está bien? Es como, ponle otro calificativo, ¿no? Y le contesta Rihanna. ¡Su madre! Así. Es perfectamente como hubiera contestado la mía propia. La mía mamá. Luego otra persona dijo que su bebé es muy lindo y muy adorable, pero porque todavía no se ha convertido en un hombre adulto, que luego ya veremos. Y le dice Rihanna, simplemente mantén tus pequeñas patas de puma. Yo creo que quería decir en vez de puma, cambia la m por la t, ¿sabes? Pero se quedó ahí. Lejos de él y estaremos bien. Con buena os vais a ir a meter. Ya sabéis que como a Riri le digáis cualquier cosa, esta os busca la IP y va a vuestra casa a daros dos tortas. Esta es peor que la Cardi B, ¿eh? Así que yo que tú me lo pensaba antes de decirle nada. Bueno, vamos a terminar este noticiero con un titular que es bastante desgarrador. Dice su familia que está contenta por haber obtenido por fin un diagnóstico, pero obviamente creo que ya nadie a estas alturas esperábamos que fuera algo bueno después de que le diagnosticaron esa afasia a Bruce Willis con 67 años. Algo que le había empezado a incapacitar para hablar, para expresarse. Ahora resulta que ya le han dado el diagnóstico final y él tiene demencia frontotemporal. Es que me cuesta hasta decirlo, porque imaginarme a un hombre como Bruce Willis con los comienzos de demencia me parece brutal. Esta es la demencia más típica que existe en personas menores de 60 años. A Bruce le ha llegado 7 años después de esta fecha límite, pero lo malo es que le ha llegado. Es que estoy en shock, porque yo tuve un abuelo que sufrió tanto demencia como Alzheimer y realmente vas viendo como la persona deja de ser quien es, es devastador. Os lo dije ya en un noticiero anterior y por supuesto este tipo de diagnóstico es una de las peores cosas de hecho yo creo que le pueden diagnosticar a un ser humano, pero especialmente en alguien como Bruce Willis que se ha dedicado toda su vida a estar en la gran pantalla, que ha sido una persona sumamente sesuda, una persona muy inteligente, ¿no? Porque imagínate, para haberse convertido en una de las mayores estrellas de Hollywood va a dejar de ser totalmente quien es y en él se va a notar infinitamente más. Y yo sé que lo que se viene por delante no va a ser fácil y los que somos sus fans creo que tenemos que empezar a hacernos muy 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 fuertes para lo que va a venir a partir de ahora. Déjame saber abajo en comentarios cómo te has quedado tú con este diagnóstico de Bruce. Bueno, siento haber cerrado este noticiero con este mal sabor de boca, pero tenía que contaroslo justamente ayer en Instagram lo publicó su familia y era algo que quería que supierais ya, no quería dejaros más tiempo sin esta información porque sé que muchos de vosotros y vosotras también sois muy fans de Bruce Willis o si no sois su fan por lo menos lo admiráis un montón porque al fin y al cabo creo que es una persona que le gusta a todo el mundo. O sea, es que nunca jamás ha dado un mal titular, ha sido siempre un tío impresionante, súper íntegro y no creo que exista nadie en este mundo al que le caiga mal, de verdad te lo digo. Mi madre, de hecho, yo creo que lo tiene como crush y todo. Siempre dice algo este que me gusta mucho y yo, Bruce Willis es ese, Bruce Willis. Así que imagínate, se lo voy a decir esta tarde cuando la vea porque ni siquiera sé si ella está al tanto de lo que le está pasando o no pero sé que se va a quedar igual que nos hemos quedado todos nosotros. Déjame saber abajo en comentarios, curiosita, curiosito, todo lo que piensas al respecto de los chismes que hemos estado tratando hoy y te tengo una buena noticia, mañana tenemos un nuevo noticiero, de hecho lo voy a grabar ahora mismo, ten la campanita activa para que YouTube te avise en cuanto esté subido, también estate suscrita al canal para que te enteres de absolutamente todas las novedades. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día, muchísimas gracias por haberme acompañado. ¡Chau!